No estoy acostumbrado a jugar al Pimposma No es 5 esto, boludo Tranquilo, 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 que es un amistoso Ari, ¿cómo estás? Uy, no se mueve, boludo ¿Tiene el menor golpeado? Escuchá como suena ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí! ¡Ah! ¡Corre aquí! ¡Corre aquí! ¡Mirá vos! Estamos duros todavía ¡Terrible! Esta final va a ser rápida, me parece No te olvides que esto es amistoso, no es oficial, así que... Menos mal, nos firmamos... No, igual el meteoro no está en condiciones ¿La caja no? La caja está muy mal, así no se puede parar No se puede parar No se puede parar ¿Cómo te levimos la final para decirlo en 2017? ¿Por qué no? Si esta todo torcido... Igual el bowling se lo pierda más No te ves bueno para patear, pero... Cuando perdimos la base es el momento, para vos salir el boludo Unas palabras, Fede. No, esto es un besoso. A la prensa. A la prensa, es muy fuerte la tabla. No, 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 no. Las palabras de Parra. Facha. Callado, perfil bajo. Facha. Facha. ¿Pero que se va a bailar? Este es otro. Este es otro. Uff. ¿Para este? 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 Pregunto. No, no, no. Se me fue la de la repita. Eh, dale. Ya no lo he hecho Bueno esta era una Vamos a ir cambiando a la técnica Me parece que pueda salir arriba No, yo no tuviera un desejo Yo tampoco No se ni como a llegar Se metieron mucha gada El 3 salio boludo, vale VAMOS VAMOS El 3 salio boludo Alguien tiene la competición Lo ves Si la hacíamos la bola nosotros Me tiró Me tiró Si Si es un partido de pretemporada Pero bueno Sirve para ir agarrando ritmo en la mano Estamos con mucho pepador últimamente Pero bueno Dale 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 ophile Dale 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 5 a 0, es lo único que digo. Son cinco partidos en la final, así que...